¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Buenos días, bienvenidos amigos al Game Over Team! A FaceTream Latinoamérica, los saluda y les habla el pariente Tepi69 con esta personal entre Carlos Yagami y Broly, ambos del GOTY. Muchas gracias por acompañarnos. Dragon Ball FighterZ, amigos, para todos ustedes. Vamos a ver a estas bestias acá a participar, a ver qué es lo que nos regalan. Muchísimas gracias a todos y bonita noche por acompañarnos. Iniciamos con todo. Bueno, desde la Play 4, para ustedes, Dragon Ball FighterZ, Carlos Yagami, Broly. Bonita noche, ayúdenme por favor a compartir, a comentar, a reaccionar. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Bonita noche tengan todos. Yagami, contra Broly. Le damos, que es bole de olla. Luz verde, muchachos, cuando quieran. Richard Lemus, bienvenido. Gracias, estamos esperando nada más para iniciar totalmente en vivo para ustedes desde una PlayStation 4. Ya sabe, lo mejor de FaceTream Latinoamérica lo tenemos aquí. Gracias a todos. ¿Cómo estás, Viso? Esperando nada más por Yagami. Para que esté listo y darle. ¡Perfecto, amigos! Bonita noche, que gane el mejor. Yagami, contra Broly. Ambos del Game Over Team. Gracias por acompañarnos. Repito y reitero, yo soy Tepi69. A ver qué es lo que se viene con ellos. Ojalá y nos muestren muchos movimientos. Algo dinámico, algo distinto. A disfrutar. Vamos a darle. Zell, Majin Buu y Bardock. Contra Nappa y los Broly. Es lo que lanza, por supuesto, el Player 2. Ya entra con todo arriba. En la esquina del dolor. Imprimiéndole una lluvia de golpes. Fueron 19. Creo que quedó corto Broly ahí. Lanza al Sabemán. No puede golpearlo. La respuesta de Yagami no se hace esperar. Lo tiene ahora él en la esquina. Reventándolo. 25. Es la respuesta entonces de Carlos Yagami. Augura una reta de miedo. Algo hermoso lo que se viene entonces. Muy bien. A la esquina, Zell. Con toda la cucaracha se está yendo. Lanza el Rush. Abajo. Y luego el Sabemán. Hay cambio. Entra Majin Buu. Un Majin Buu. En versión kit. Negro. Bueno. El castigo de Broly. Disculpa, me estoy compartiendo. Ahora sí. Vamos a ver. Inició el ataque Broly con un 2H. Y acá lo va a culminar. Hermosa manera de vencernos. Páctame un FT10 con Broly. Ahorita mismo. Si se puede, Dogor. Con mucho gusto, hermano. De resta, Zell. Qué buena con el Kamehá. De respuesta. Lanza el Rush. Por abajo, Carlos Yagami. Va a igualar los cartones. En al menos vencer al personaje. Otro Rush. 59 golpes. Ya supera los 60. Y con un level 1. Y uno más de Bardo. Confirma esto. Violento Nappa. Dice el ejercicio. Sí. Tiene el Broly Cannon. Para el Player 2. Bueno. El parry ahí. Y confirmando. 3Kid nada más. Lanza el dash aéreo. Tampoco sorprende con un Rush. Ahí el Player 2. Y se lanza de lleno al ataque. Buena embestida la que le está metiendo ahí. Al padre de Goku. Son 45. Y contando. Quedó en 47. Muy buen combo. Haciendo uso del árbol ahí Broly. Y otra vez castigando. Muy buena. Con todo. En la esquina. Asistencia del No Cannon. Y aquí lo va a definir. Ya sea con un level 3 o un level 1. ¡Lo hizo con level 3! Y lo va a reventar a Bardo. ¡Cómo no! 99% eliminado. Y ahí está. Con un Grab. Azotándolo. Contra la plataforma. Cayó Bardo. Un poquito de sangre. Y la chispa para ambos disponible. Se lanza al frente Broly. Y aquí llegó la chispa. ¿Cómo no? Se va a acabar. Va a ser el primer punto. Y con mucho dominio y autoridad. Se va a llevar el primero para su causa. Impresionante. Toma estúpida. 1 a 0. Vaya manera de tomar la ventaja para el Player 2. Muy bien. 1 a 0 entonces Broly. Toma la ventaja amigos. Yo soy Tepi69. Las voces del Game Over Team desde Esperanza Sonora para toda Latinoamérica y el mundo. Ya sabe. Gracias por acompañarnos. Indefendible dice Fabián. Sí. Vaya que inició fuerte y con todo Broly. A ver qué es lo que nos muestran acá. Ambos jugadores. Es la Play 4 Edgar. Muy bien. Toma la ventaja entonces John David. Gracias. Puro combo destructivo sin duda. Muy bien. A ver qué es lo que nos muestra. Verano hasta el momento va hermoso. Porque nunca falta un Johnny. Así es. Entonces continuamos con las hostilidades. Las mismas tercias. Cómo no. Muchas gracias amigos. Esperanza Sonora. Repito y reitero. Comparta por favor. Comente. Reaccione. A ver. Esto se va a poner sabrosísimo. Tiene la célula. Eso es Broly. Está que no cree nadie. De inicio. Reventándolo con todo. Ayagami hasta el momento. 20 hits. Boom. Ahí está el Saiyai Man. Cómo no. Prolongando el combo. Arremetiendo el canon. El no canon también. Y definiendo Nappa. Quedó corto. Había lanzado el Vanish. Yagami. Y lo sorprendió Broly. Le leyó. El movimiento. Está bueno el tiro. Saludos. Cómo sí. Cómo que no. Paquito. Go Paco presente. En la transmisión. Muchas gracias a Go Paco. Omar Alilugo. Cómo se despeina así. ¿No estás en YouTube? No. No estoy en YouTube en estos momentos. Eleos va. Por repetición. No tuve tiempo ya de lanzarlo en YouTube. Vuelto loco. A Cabroly. Bueno. Eleva el tri. Confirmando. Entonces. Perdón. Fue el. El canon. Y ahí va. Raúl Tenin. Ya leyeron el libro. Del arte de amarte. Por Rafa. No. Entra bien. Ahí. Kid Roo. 56 golpes de respuesta. Para. Yagami. Entra. Nappa Douglas Palacios. Bienvenido. Gracias. A ver. Napita. Bonito. El 6M. A definirlo. Cómo no. 10 hits. Lanzó el 2H. Arremete con todo. Codazo. Fumbanish. Lo que define ahí. A favor de Broly. Entra Boo. Eso es. Bonito. El ataque de inicio para Carlos Yagami. Lo tiene en la esquina. Doble salto. Continúa. Me lanza. 1. Y 3. Con Cell. Cómo no. Muere. Maldito. Cómo no. Con todo metiéndole daño ahí. Carlitos Yagami. Al Nappa. Al pelón de Bressers de Broly. El asunto es. Si va a poder. La clave es no soltarlo ya. Muy bien. Cambio forzado. Yuse Nappa de nuevo. Ahí lo tiene. Con todo en la esquina. Entra bien ahí. Broly. Arriba. El castigo. Con F2H. Muy buena la corrida de Nappa. Y con un level 1. Es todo para Cell. Ambos con el Sparking disponible todavía. Buenísimo el movimiento que lanza Broly. Los 3 personajes vivos son. Lanza el Bami. Lo fructifica. Lo hace muy bien de frente. Activa la chispa. El daño va a ser brutal. Y tiene el level 3 disponible. Bonito. Se estafa ahí Yagami. Tropeó Broly en el ataque. Otra vez contra la esquina. Y ahora sí no creo que lo suelte. Va a ser todo. Ingresó un Saiyai Man. Entra con todo Broly. Qué bonita manera de atacar con ese combo. Y define con 1. Y el Otto con 3. 2 a 0. Impresionante la movida de Broly. 2 a 0 amigos. Somos FaceTrip Latinoamérica. Somos el Game Over Team. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Excelente lo que está mostrando hasta ahorita. El Player 2. Y Yagami tiene que responder cuanto antes. Muy bien. Bellísimo. Cómo no. Bellísimo. El Broly y sus Broly sucesitos. Sí. Vaya que sí. Vamos a continuar amigos. Vamos el Go Team. Recuerde. Gracias. A ver qué es lo que regala. Broly se da muy perro. Veremos qué es lo que pasa. Yagami no es un flan. Desde ahorita les digo. Gracias a All in One. A Liquid Central Factory. A Classic Games. Y sobre todo al Game Over Team. Que somos los que presentamos este material. Adrián con todo Brolyño dice. Gracias Adrián. Bonito. De inicio el 6MI para Broly. Con todo. Buena asistencia en primera instancia. Delcano. 19 hits. Fue el golpe. Sigue Cell volando ahí por fin. Logra apoyarse en el suelo. Yagami nada más para que lo vuelva a levantar ahí Broly. Con todo el castigo. Se va a ir sin meter las manos Cell. Se va la célula. Cómo no. Impresionante. Una embestida terrible la del Player 2. Viene Boo. Efectiva la asistencia de Broly. Y sigue atacando con todo ahí el Player 2. Impresionante. No para el pelón de Brasser. Mira nada más. Y en Xvideos lo veo así atacando. 1-1-3. Cómo no. Quemando las 5 barras. No escatimando el recurso. Destruyendo con todo. Y liquidando hasta el momento Broly. En una velocidad hasta el momento. Muy. Pero muy sobresaliente. Activó la chispa. Yagami recupera algo de sangre. Y va con todo Broly al frente. No lo suelta. Por fin lo hace. Roberto García. Gracias. Buenas noches. Qué buena. Pisotones. Fueron 3. En la esquina de nuevo. Y va a definir cuanto antes Broly esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos amigos. Por fin el respeto de Carlos Yagami. Lo tiene en el aire ahí. Al canon en la esquina. No pudo entrar. Anda en modo despiadado. Está en modo bestia wey. Ay wey. El cambio de guardia. Bonito movimiento. Y tiene 5 barras de poder. Aquí las va a quemar. Fueron 3. Como loco. Atacando Broly. Impresionante. Ahí está. Con un grab al suelo. Y llegó el 3 a 0. Ay wey. Terrible hasta el momento. Broly amigos. Mi amor preciosa chula. Te amo chiquitita. Desde una Play 4. Por fin. Estoy utilizando el Play 4. Desde que lo compré. Por primera vez. Muchas gracias a todos amigos. Mi amor preciosa chula. Me manda 50 estrellotas. Que rango A andan. Dice por ahí. Joel García. Habrá que verlo. Pero ambos juegan muy bien. Rango A ya viste. Ahí está el rango. Asesino rápido. Se pone Broly. Ay wey. No me digas. Somos el Game Over Team. Recuerden. Continuamos. 3 a 0. Por favor. Ayúdenme a compartir. A comentar. A reaccionar. Que si lo hace. Probablemente Facebook. Le regale estrellas. Para que las donen al espacio. Clase S. Sí. Inicia fuerte Broly. Otra vez. Ay wey. Ese doble golpe de la asistencia. Por fin. Que sacó a Yagami. Solamente para poder ser. Otra vez levantado. Lanza. Rapidito Level 3. Viene el vómito. Tenapa. 52. Híjole. Que impresionante. La velocidad con la que está atacando. Aplicó la chispa cuanto antes. Yagami. Muy bien. Con todo Bart. Napa. Al suelo. Viene el Saibaiman. Oh. Que increíble. Castigando con todo Broly. Y hasta el momento. Haciéndolo. Como quiere. Eso. Comparte en primer madrazo. No le quita nada a Yagami. Sí. A ver Cell. Muy bien. Abajo. Lanza el Roche. Y no. Hay cambio. Para Broly. Rápido lo quema. Level 3. Todo sobre Cell. ¿Es suficiente? Claro que sí. Le resta un personaje nada más. Es Kid Buu. A Yagami. Que velocidad con la que está jugando Broly. Es impresionante. Sin piedad. Ajá. Bonito. El 2H. Venga. Claro. Level 3. Quemadísimo. No tiene Sparking disponible. Y es cuando tiene que aprovechar acá Yagami. A ver si puede. Hay cambio. Logró la defensa. Busca los pisotones del Player 2. No puede tampoco. Quemó. El poder que tenía disponible Yagami. Buen parry. A ver. Doble salto. Busca impactar en cross-up. No lo puede realizar. Ambos. Guardando distancia. Por fin el Player 1. Aunque dropeó. Y Broly. Este wey no va a fallar. No va a perdonar. Increíble. Ahí está castigando. En la esquina. E ingresa Nappa. Al suelo Bardock. Le repite la dosis. Se lo lleva al aire. Aplica el Level 1. Level 1 para Nappa. Y Level 3 para el No Cannon. Descomunal. El ataque hasta el momento del Player 2. Y no puede responder para nada Yagami. La chispa. Simple decoración. 4 a 0. Pero qué manera de atacar la de Broly, amigos. No tiene nombre. Somos el Game Over Team. Muchas gracias. 4 a 0. Hasta el momento. Buenísimo. Buenísimo. Modo despiadado. Activado. Sí. Brutal. Hasta el momento, Broly. Híjole. A ver qué es lo que lanza Yagami como respuesta. Se está andando con todo. Hasta con. La cubeta. Y Broly. Va firme. Juan Carlos Garza dice. Parece la golpiza. Me da mi vieja. Dice cuando llego. A ver qué es lo que pasa. Tiene que responder cuanto antes Yagami. Si quiere. No me deja caer ni de la cava. Dice. Muy bien. Excelente. Por fin respondiendo Yagami. Va con todo. Lanza a distancia. No puede encontrarlo. No le entra. Ahora sí. A la esquina. No puede ser el 6M que logró ahí Broly. No te puedo creer. 14 golpes. Ingreso a Bardock. No puede ser el final. Muy bien. Va a quemar la barra. Sí lo hizo. Muy bien. Buen EX ahí el que lanza a Yagami. Cambio. De defensa. Tampoco sorprende. Ingreso a Bardock. Y menos. A la esquina Cell. Tiene la respuesta de Broly. Lanza el Roach. Al suelo. Level 3. Con todo. Muy bien. Se quemó las tres barras. Por fin Yagami. Haciendo acto de presencia en la reta. Buena barrida para persistir con el ataque. Otra vez castiga. Entra muy bien con ese 6M. Y va atacando con todo. Tremenda asistencia. Eso es. Bonita sorpresa. Yagami se está metiendo a la reta. Se acabó el canon para Broly. Demetrio Fast. Gracias, amigo. Muy buena la respuesta de Yagami hasta el momento. Y va con todo. Cuatro barras contra dos. A distancia. Entra muy bien con ese Vanish. Impresionante Level 3. ¡Muere, maldito! No fue suficiente. Va con todo. Eso es. Se acabó Nappa también. Y parece que Yagami se va a meter de lleno y con todo a la reta. Buenísima. Ahí está. Al suelo. Entra muy bien. Yagami. Esto es muy mal. Alejo. Aguántame. Ahorita terminando la lanzamos. Con todo. Era debido a muerte. Probando la Playstation 4. Nueva. Tengo que decirles que no sabía si iba a funcionar. Y sí lo hizo muy bien. Entra Bu. También define a Bardo. Y se acabó. Tremendo. Full anal. La respuesta que le metió Yagami. Para hacerlo suya totalmente. Cuatro a uno el marcador. Descumula la respuesta de Yagami. Haciendo ver que también sabe y que no se va a dejar. Claro que no. Muy buena. Saludos ahí. Álvaro Neuta. Parcero hasta Bogotá. Muchas gracias. También al maestro Alejo SNK. Saludando. Cuatro por uno el marcador. El Game Over Team desde Esperanza Sonora. Les presenta. Esta personal entre Carlos Yagami. Y Broliño. ¿Qué pasó con Broli? Se salió. Cuatro a uno. Ya regresó. Muy bien. Seguimos muchachos. Continuamos. Puro bregón. ¿Cómo no? El Fénix renaciendo. ¿Podrá ser Juan Carlos? Hay que verlo. Saludos a Chespilote. ¿Cómo estás? Parcumanés hasta Bolivia. Ya media noche. Acá apenas son las nueve con quince, hermano. Apenas. Vamos iniciando. Entró por ahí mi hermosa chiquitita Grisomaría. Preciosa. Duelo de titanes dice Marcos. Así es. Quiso sorprender con un roja inicio Yagami. Pero lo hizo frontal. Macheando ese cuadro. Como loco. Bueno el ataque. Treinta y dos hits. Continúa. Ahí Yagami. Lanza a Parry Broli. No sirve de nada. Hermosa manera de persistir con su ataque Yagami. Por fin. Doble bunny. Resuelve primero el player uno. Va con todo. Al suelo Nappa. Sin meter las manos. Cuidado que Yagami ya se puso loco. Muy bien. No respondió Nappa para nada. Muy buena respuesta. Eso es. Dos H. Pura Esperanza. Claro que sí Marquito. Edgar Ruiz. ¿Cómo estás parcero? Toda Latinoamérica y el mundo. Desde Esperanza Sorora amigos. Somos el Gotin. Recuerde. El norte. ¿Cómo no? A volar el canon. No está metiendo ni las manos ahora Broli. ¿Quién diría? Que Yagami. Se iba a poner las filas de esta manera. Bonita respuesta. Ay wey. Ahora sí. Podrá hacer algo Broli. Lo lanza al suelo. No continúa con su ataque. Cinco barras de poder las de Ando. Increíble. Ahí va. Al suelo bien. Level 3 cuanto antes. Claro Yagami no se anda con media cinta. Con todo absoluta indiscreción. Lo del player 1. ¡Qué bien se lanza al frente! Entra de nuevo en 6M. Y ni siquiera el Sparking se va a ver. Para Broli. Descomunal ataque. Terrible. ¿Cómo no? Toma estúpida. 4 por 2 el marcador. Yagami. Está de regreso. Impresionante. Ahí nomás para las cocas. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me está encantando lo que estoy viendo. Vaya manera de atacar. ¿Cómo no? Vaya manera de atacar. La que está lanzando acá. Yagami. Hay buena respuesta. ¿Cómo no? Y acá vamos a seguirlo viendo. Saludos a Roberto. Continuamos. Muy bien. Seguimos amigos. Yagami ya se puso loco. ¿Quién iba a decir? ¿Ustedes pensaban que esto iba a ser brutal? Nel. Claro que no. Ahí va de nuevo. Castigando. Se están dando hasta con la cubeta estos dos güeyes. Vaya forma. Y qué plasticidad, eh. Para dominar lo que estamos viendo. Muy bien. ¿Qué pasó? No se ve. Ahí está. Ahora sí. Ya se ve la reta. Una disculpa. Una disculpa. Ahí está. Saludos Miguel Hugo. ¿Cómo estás? Ya, ya se ve. Una disculpa. Bajé la ventana. El rush es para hacer. Mira Yagami. Mira Yagami. Se puso loco Yagami. Va con todo. Eso es. Cómo lo encuentra. Muy bien. Asiste Bardock. Y este güey prolonga. 20% de sangre. Quema 1. Quema 2. Quema 3. 1, 1, 1. ¿Para cuándo las retas del Marvel 3? Ya que me quedo impresionado con las del 2. Ya vendrán las del 3, hermano. Lo estamos programando. No te preocupes. Buscó Bardock. El cambio de guardia. No pudo hacerlo. Persiste el ataque ahí. De Broly. Muy bien al suelo. Atacando con todo. El rush es para Nappa. Quiere responder cuanto antes. Tiene dos personajes disponibles. Y aquí puede acabar con uno al menos Broly. Claro que sí. Oh, dropeó. Dropeó. Entra Cell. Eso es. Se acabó. Se acabó. Buena manera de investir ahí. Para Broly con Nappa. Vamos a ver. La patada es para Nappa. El Saibaiman no logra entrar. Lo hace en 6M. Aplica el Saibaiman. El vómito. 2H. 10 hits. Y ahí va de nuevo Broly al ataque. Activa la chispa. Rápido Yagami. Me sorprende. Eso es. Bonita asistencia de Boo. Y el castigo será brutal. Tiene tres barras. Va a quemar tres cuanto antes. Muy bien. Buena respuesta. Activa la chispa. Ahí Broly. Qué buena. El 6M. Y luego. El Vanish. Buscó. La finta ahí a su rival. Otro Vanish. No puede aplicarlo. El que sí lo hace es Buki. Y va con todo. Bonita respuesta para Yagami, amigos. Lo tiene en el suelo. Viene Level 3. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! No creo que sea suficiente. Pero lo va a dejar muy dañado. Muy lastimado. Buena barrida. Y se acabó. ¿Cuál es el personaje más roto? Yo creo que Baby. El nuevo personaje. También el Goku Ultra Instinto. Tiene todas las barras. Listo. Esto se va a poner sabroso. Y Broly. Lastima. Claro que sí. Lo acaba de hacer. De confirmar. Y se acabó. Se acabó Cell. Tiene Kid Buu. La reta está buenísima. Y tiene 7 barras. Cuidado que Broly. En un descuido. Le da vuelta a esto. No quiere permitirlo. Yagami. Se va al frente. Claro. Cuanto antes quema una barra. Tiene 20% nada más Broly de sangre disponible. Y acaba a castigarlo. Cuidado. 7 hits nada más. Creo que quedó corto. Buen Bunny. Tiene el Sai Baiman. A ver si hay sorpresa. No hay. Tampoco. El Rush menos. Todo. Sai Baiman y Nappa. Al quite. Ninguno entró. Hermosa manera de Broly. Le dio la vuelta sin sangre. Bonito comeback. Y el quinto punto. Es para el Player 2. Qué manera de definirlo. 5 por 2 el comeback. La remontada fue para Broly. Vaya manera de castigarse. Vaya manera de castigarse. Se van con todo. Y no se andan con medias tintas. Aquí. Aquí hay algo. Cómo no. Tez comunal. Tez comunal. Hermoso comeback entonces. El de Broly amigos. Para hacer ver. La dinámica que nos van a mostrar. Ese Nappa está bien perro. Sí. Nappa dio la vuelta. En la reta. Él fue la clave. Él fue todo acá. Somos el GOTEAM amigos. Y si quiere visitar mi página personal. Estoy en Fistream Latinoamérica. Muchas gracias a todos. 5 a 2 el marcador. Salvado por un Saibai Man. Así es. Manuel Quesada. Picasso. Gracias. Vamos a continuar entonces. Con esta retota. Gracias amigos. Continuamos entonces. Bienvenido ahí. Eustorgio. Eustorgio. Gracias. El TCC. Atacando con todo el cambio forzado. Viene Bardock. Muy bien. No impacta para nada. Por fin lo hace Yagami. Tiene 3 barras de poder. Creo que las va a quemar cuanto antes. Claro que sí. Ahí está. Este güey apenas las tiene las quemas. Muy bien. Ingresa la bala sobre el no canon. ¡Ah! ¡Qué bonito lo levanta! ¡Ataque! ¡Hombre! No puede ser como dropeó. ¡Terrible ataque! ¡Cómo no! ¡Se acabró el no canon! ¡Ataque descomunal terrible! ¡Impresionante bárbaro! ¡Buena respuesta la de Yagami amigo! Se está metiendo de a poquito al marcador. Le quitó la racha, ¿no? Dos consecutivas tenía Yagami ahí. Y Broly se metió de última. Pero por fin está mostrando muchísimo nivel de Yagami. Ahí está. Así nos tiene acostumbrados el Player 1. Muy bien. Con 3 personajes. En la primera temporada. Entra con todo. Impacta. El 2H en up ahí. Está en la esquina del dolor. Abajo. Corre con todo el pelón de Bresford. ¡Uno! ¡Uno! Y es suficiente. Con un 1-1. Hizo la chamba ahí. Napa. Y queda el canon ahí. Atacar. Vamos a ver. Muchas gracias por instalarme el Fantasy 7 Remake. Muchas gracias. Play 4. Lo siento amigos. Al suelo. Buen grab. Sigue atacando. Level 3. Broly va con todo. Tiene la chispa activada ambos. Perdón. Disponible. 6 barras de poder. Para Boo. Muy bien. Hay respuesta de Yagami. ¿Cómo no? En el aire. Allá arriba con los pechones. En el suelo ahora. Va a quemar uno. Y entra Bardos. Para finiquitar la obra. Claro que sí. Toda estúpida. Acabó Broly. Le resta Napa de nuevo aquí. Al Player 2. Y vamos a ver si puede. De nuevo. El comba. ¡Oh! ¡Cómo le adivinó! El Dash ahí. A Napa. Activa la chispa. Lo levanta Broly con ese 2H. Lo tiene en el suelo. Lanza al Cyberman. Buen parry. Doble ban. La justa es para Broly. Impresionante el uso del Cyberman. ¿Cómo anticipan los movimientos de estos jugadores? Para saber cuándo va a lograr el vómito ahí. ¡Ay! Le wey. Le va a dar la vuelta. ¡No te puedo creer! ¡Una vez más amigos! ¡Se hace presente la remontada! ¡Y el comba que es de Broly! ¡Cómo no! ¡Seis a dos! ¡Terrible el ataque! ¡Vaya manera de atacar! ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Seis a dos el marcador! Personaje y medio tenía Yagami ahí. Ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Fue descomunal. Otra vez. Se está andando con todo. Pero Broly al final está saliendo avante, ¿no? Con el... Nappa, el pelón de Bresser que está manejando hasta el momento Broly ahí. Muy bueno, sin duda. De miedo ese Nappa, dice Irving. Así es, hermano. ¡Amigos! Porque no nada más nos dedicamos al Koff. Y porque no solo de Koff vive el hombre. Dragon Ball Fighters para ustedes. Muchas gracias. Continuamos. ¡Seis a dos! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! Seguimos entonces. Broly sacando la casta con Nappa, ¿eh? Hasta el momento. Tumbado ahí, Cell. Le lanzó de nuevo con la envencida Nappa. Tiene tres barras, las quema con el Cannon. Y ahí va con todo. Probándole alto porcentaje de sangre. A Yagami y su Cell. Muy bonito. Impacta ahora Kid Buu. En la esquina. Hace su presentación. Bardock en este punto. De Bertree. ¿Cómo no? Claro que sí. Con todo Yagami. Buscando regresar cuanto antes a la reta, ¿eh? A ver si puede. Contiene bien. Hermoso Grab. ¿Cómo se lanza, no? Es ente aéreo. De Broly. Increíble. Ya lo levanta con ese 2H. Y se va a acabar. ¡Hombre! ¡Madrazo! ¡Toma! No puede responder. Hermoso ataque, muchachos. Sin duda. Díganme si el video se ve correcto. Por favor, en los comentarios. Díganme si se ve muy bien. Lo estamos utilizando. Nosotros en uso de distancia. En estos momentos. Sin capturadora. Y creo que se ve de manera óptima. Ya será. A 60 cuadros pronto. No se preocupen. Gracias a todos. ¿Quién ahí, Napa? Gracias, Reinaldo. Danza a Vanich. Buu. Impacta a Bardock. Bonita. Bonito el Vanich. Aunque dropeo de Yagani. En el combo. Lanza otro más. Se ve bien sin problema. Gracias. Lo que hace una capturadora nueva. Y un procesador nuevo, amigo. Qué chulada. Listo. Se acabó. Se fue, Napa. Había sacado la casta a favor de Broly. Ahora le restan los dos locos. Juan Carlos Garza dice, algo está fallando porque no se defiende Yagani. No lo sé. Impacta rápido Broly ahí. Cómo lo aguanta, ¿no? Cómo tiene ese armor. Y se lanza de lleno y con todo. Muy bien. Hermosa manera. Bien. A ver, Yagami. Está tomando ventaja acá. Y si no lo suelta, que no lo va a hacer, por supuesto. Danza level 1. Y 2. No lo suelto. Le resta un personaje nada más. A Broly. Y es el no canon. Con chispa disponible. A ver. Uf. El armor. Es crucial. Lo levanta Boo. Bien. Excelente. Cómo se está andando con todo. Perdió la chispa Yagami ya. Y ahora Broly atacando. Al suelo muy bien. Muy buena. Puede conseguir el comeback una vez más. Con un personaje. Tres barras de poder contra siete. Cualquier ataque y se acaba. Ahí está. Va a venir el Sparking. No. Dropeó Broly. Cuidado. Cuidado. Aquí puede resolver Yagami a su favor. Impacta el rock. Cayó Broly. Qué tremendo error. Y aprovechó Yagami el regalo. Y finiquitó esto. Seis a tres amigos. Graso error el de Broly. Qué manera de cagarla. Qué bárbaro. Qué manera de cagarla. En serio. Seis a tres. El marcador entonces. Cómo lo perdono. Seguramente quiso activar la chispa. No prolongar. O a lo mejor se quiso ver fino en la definición. Y mira. Mira Broly. Así nomás. Jairo Vega. No estamos en YouTube en esta ocasión amigo. Apenas se termine la reta. La lanzo por allá. El problema es. Que ya. Empezó tarde de hecho la transmisión. Teníamos que lanzarla cuanto antes. Cada que digo algo me cae el hocicote. Yagami dice Juan Carlos. Así es. Se los sublime a lo ridículo Broly. Cómo no. Eso. Buena. A ver si va a man. Quiero verte. Claro que sí. Golpeó. Impactó. ¡Ay wey! Tocito. 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 ¡A la mierda! Un tocito. Se aventó acá. No te puedo creer. El tocito de Broly. Buen toc. Increíble. Muy bien. Al suelo. Creo que es el primer top que vemos en la noche. Yair Ovega. Gracias. Al suelo. Va con todas estas bestias. Resuelve con todo. Yagami amigos. Va con 10 hits. Al suelo. Sigue con todo. Y el rush. Se lanza de nuevo arriba. Muy bien. No aguanta. Buscó sorprender. Él fue sorprendido. Aunque rápido. Logró la defensa. Y ahora sí. Se va al frente. Yagami de buena manera. Atacando con todo. 12 golpes. Bien. Level 3. ¿Cómo no? Tiene ventaja Yagami en estos momentos. Y va con todo. Buenísima. Buenísima. Abajo. Se acabó. Se van a par. Uy. No puedo creerlo. Al final lo hizo. Pero. Con un vanish fortuito. Vaya que sí. Vaya que sí. Bueno. ¡Vamos con todo entonces! ¡Buenísimo! ¡Ahí está el suelo! ¡Están muy parejos, eh! ¡En sangre están muy parejos! A ver quién se revuelve primero ¡Fue Yagami! ¡Excelente bobida! ¡Ahí va! ¡Durly se llevará la victoria! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Muy bien! ¡Lanza un level 1 ahí! ¡Confirma con el tri de Kid Woo! ¡Y va a caer! ¡Bueno, va a quedar muy dañado! ¡Ay, güey! ¡Qué bien lo hizo! Sorprendiendo apenas Se quiso levantar ahí Player 2 Y no pudo ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Seis a cuatro! ¡Y cuidado que esta pelea! ¡Se está poniendo divina! ¡Seis a cuatro! ¡Qué hermosa reta estamos viendo, muchachos! ¡Aquí! ¡En Gotim! ¡En Face Trip Latinoamérica! ¡Desde Esperanza Sonora para toda la Tiroamérica y el mundo! ¡Los saluda y les habla el pariente Tepi69! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Seis a cuatro! Bueno, ya está regresando Yagami ¿Quién diría? ¡Quién diría! ¡V trzeba! ¡Nos saluda! ¡Vульga! ¡Vá Schn diskutarte! ¡Vá heavenly! ¡Vámon! 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 44 minutos de transmisión Estamos a la mitad de la reta Muy bien A ver Nappa, Luis Aguilar, bienvenido, gracias Muchísimas, muchísimas gracias No puedo dejar de ver ese encontronazo Se me acaban las escuelas, dice Juan Carlos Barca, aguante hermano, aguante Aguante Dígale que ahorita Le va a repetir el tot, wey Otro totcito ahí para Broly Qué increíble, ataca con Nappa este wey Qué manera, terrible Carson Pullbackup, muchas gracias Hermano, cómo estás, bienvenido Los tot que se avienta Con Nappa Broly Hacen ver el dominio que tiene, ¿no? Ya van cuatro, dice así Está aquí Aquí está presente Takiro Ballesteros, muchas gracias Y también ahí está Venom Venom están viendo la reta Agradecido A todos por acompañarnos Por favor, ayúdenme a compartir A comentar reaccionar Mira, Broly Se puso loco Se acordó que estaba jugando Y se aventó doble tot O bueno, no fue tot, pero Ahí va Prácticamente No mames, está en perfect No puede ser Va a vencer en perfect Quiero verlo Quiero verlo No Activó la chispa Ay wey ¿Será perfect? No, se acabó el perfect, amigos Estuvo muy cerca Broly, eh Se hubiese Puesto la sotana Level trail de Yagami Muy bien Va atacando Ahí el player 1 Ambos Con el rush Ahora sí Al frente El no canon Lo tumba Directo al suelo Vámonos En el aire Atacando ahora Muy bien Prolonga el combo Ahí va Yagami Excelente Buenísima Como loco Se acabó El séptimo punto Es para Broly Muchacho Que tremendo El triple ataque Que lanzó ahí Los tres personajes Se vieron envueltos Broly con Nappa La neta Está loco Ojalá Y podamos ver Una pronto Entre Eustorgio y Broly Aquí en la página No hombre Iba a estar de rechupete 7 a 4 El marcador 3 2 3 4 2 3 5 2 9 10 12 12 13 23 24 21 14 15 25 16 20 15 16 20 23 20 20 16 20 21 25 21 21 23 22 22 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se desconectó el control, como ustedes vieron, se apagó el Play 4. Disculpas para todos, pero ahí estamos. X, X. X. Muy bien. Ya está 4 el marcador hace un momento. Ahí va. Muy bien. Atacando con todo Broly. Ay, güey. Y. 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 Todo muchachos. Luz verde. Continuemos. Muy bien. Continuamos. Seguimos entonces. Muchas gracias. Regálame su like. Por favor. Comparta. Comenta. Reaccione. Probablemente Facebook. Le regale estrellas. Para que las dolen al espacio. Recuerde. Que cualquier aporte. De su parte hacia la página. Es. De gran ayuda. Bonita noche. Para todos. Dragon Ball FighterZ. Para ustedes. Viene ahí con Nappa. Broly. Castigo divino. Castigo total. Eso es. El rush. Como respuesta. De Yagami. Entra con todo. No se hace esperar. Y continúa. Mi respuesta. Muy bien. Vamos a ver. El Vanish es como respuesta. Efectiva. Para. Yagami. Muy bien. Buen combo ahí. Algunos hits básicos. Pero. Le permite tomar la delantera. Al menos al player. Player 1. Como continúa acá. El Vanish para Broly Apenas una pasada Nada más logra la distancia Muy bien Eso, 2H Arriba atacando, al suelo Hermoso Lo de el No Cannon acá Y listo, se acabó Cell Qué manera Vámonos Arriba Majibu Vaya forma de atacar Bonito el Dragon Roche Ahí que tiene Yagami, se quedó parado Buscó, ¿no? Vean cómo intentó leer el movimiento de Nappa Pero fue más rápido lo de Broly No tuvo el reflejo Que hubiese querido ahí Yagami Otra vez Plasticidad pura La de Nappa No perdona Saiba Iman No es necesario Se fue Bu Y ahora es turno de Bardo El último en el orden Tiene 3 personajes todavía Ernesto Rayo, bonita noche Ahora sí Sorprende con el 2H Yagami Está en el suelo Lo está doblegando hasta el momento Broly a su rival Al suelo Nappa Lanza Level 3 Es todo para el pelón de Bretter Muy bien Turno de los Broly Bonito Ahí está con todo el player 2 Ahí está con todo el player 2 Bien Bueno, el ataque persiste No lo suelta Madre santa El castigo es brutal El castigo es brutal Que bárbaro Y persiste Broly Activa la chispa Match point Híjole Híjole Es monstruoso Estos dos personajes Que maneja Personajes pesados Muy grandes De mucho alcance Abarcan Gran tamaño En la pantalla Y hacen muchísimo Muchísimo daño 9 a 4 Match point Para Broly Aquí puede terminar La red amigos Por favor Dejen su like Les gusta Dejen su like Último punto A favor de Broly Muy buena Acá se puede acabar Match point Bien para Broly Puede culminar A su rival Fulminarlo Y dejarlo En la lona A ver Broly Una más Broly Tú puedes Dice Adriana Bien Continuamos Bien para Cell Aguanta Excelente De defensa Buscó el cambio De guardia Y el cross up Tampoco Haciendo pinta Con el dash No pudo Yagami Bien Lanza Un contraataque Hermoso Está arriba En el suelo Nappa 22 Quizá Quedó 50% De sangre El que le robó Nappa Fardock En asistencia Bonito Bunny No impactó Pero le permitió Iniciar el ataque Ahí a Broly 20 golpes Doble ataque Doble ataque Del Saibai Man Y ahí sigue Y se va a repetir Todo como no Pepicop Gracias Impresionante Lo de Nappa No tiene nombre Carajo Toxito No perdona Que manera De reventar De reventar A la bestia A ver Bajin Bu El problema Es que Nappa Se entra En la esquina Y se acabó Su personaje Con esto Con esto Es un Broly Muy bien A ver Yagami Está en el suelo Rápido Lanza Level 3 Le queda Una barra Todavía disponible Ahí Buen recurso Entra Rápido De hielo El dash Hizo La función Le permite Castigar Level 1 Muy buena Entra Nappa Ahí lo recibe 20 Para acá Un moñito Y una lluvia De madrazos La que le está Regalando Yagami Y llegó El cambio Forzado Rápido Entró No puede ser Lo sorprendió Broly Amigos Bonito El cross Como Lo pintó En defensa Entra Muy bien Broly Activa La chispa Se va a ir El knockaron Cayó Personaje Personaje Parece Parece que El quinto Punto Está a la Vuelta De la Esquina No se Va a dejar Yagami Amigos No se Va a dejar Pizotones Todo fue Sobre la Asistencia Vayibur Saludos Peticon ¿Cómo estás Hermano? A la esquina Bardock Rebota En la Plataforma Tendrá Tendrá Level 3 Yo creo Que sí Ahí está Haciendo Acto De presencia Entonces Buscando Acabar Con Esto Se ve Muy Difícil No es Imposible Todavía Tiene La chispa Disponible Ahí está Ya la Utilizó No Impactó Como hubiese Querido Respondió Bien Yagami Lo tiene Arriba Va Con Todo Va Acabar Con Él Y va A sumar El quinto Punto Amigos Muy Bien Ahí está Yagami Atacando Con Todo 60 Golpes Oh No Puedo Creerlo Como Respondió El Player 2 Lo Va A Vencer A Bardock No Te Creo No Te Creo Lo Venció A Bardock Increíble Increíble Entra Majin Bu Dos Barras De Poder Ambos Entró Broly Ay Wey No Puedo Creerlo Lo Va Acabar Acá Lo Va Acabar Acá Broly No Entró El Rush Eso Es Doble Pisotón Pudo Haber Hecho Mucho Más Dos H De Yagami Quinto Punto Para El Player Uno Que Definición De Punto Una Belleza Como No Estuvo Hermoso Muy Bueno Nueve A Cinco Salvador López Saludo Como Andas Todo Bien Nueve A Cinco Entonces El Marcador Yagami De Las Uñas Sujetándose Vaya Que Si De Las Uñas Gracias Al Top Cinco De Donadores Que Están Aquí Abajo Aquí Los Puede Ver Ahí Están Los Sugar Daddies De La Página Así Como Los Colaboradores Amigos Me Falta Poner Ahí A Tres Pero Ahí Estamos Hablando De Colaboradores Ahí Está Bien Hecho Dice Si Juan Zúñiga Gracias Sin Los Colaboradores No Somos Nada Recuerde 9 A 5 Javita López Desde Xochimilco Lo Sigue Gracias Anapa Lo Maneja Como Una La Seidad Dice Por Ahí La Verdad Que Lo Maneja Muy Bien Vaya Que Lo Maneja Muy Bien Pero No Creo No Se Si Vaya A Ser Suficiente Bien Yagami Quiere Responder Ahí Está Ay Wey Sorprende Con el Rush Level 1 Y 1 1 1 1 Para Broly Y Busca Rápido Ahí Está Lo Encontró Quien Asiste Nadie Buena Para Bardock Vamos A ver Se Lanza Al Frente 15 Kits Con 16 Bueno Un Cambio Forzado Sobre Broly Buscó La Finta No Yagami No Pudo Bueno Bardock No Pero Ahí Está De Las Primeras Temporadas La Cabona Pa Así Lo Recibe El Canon Y El No Canon Asiste En La Esquina Ya Lo Tiene Broly Y Tiene Cuatro Barros Quemó Una Con Ese Bunny Ahora Si Se Van Las Tres Doble Madrazo Vámonos Vuelto Loco Muy Bien 54 Hits Sorprende Yagami Rapidito Se Lo Saborio De Frente Directo A La Boca A Ver Muy Bueno El Grab El Esquina Cell No Se Lanza Broly Al Frente Otro Grab Se Acabó Tiene Ventaja Yagami Igual Podrá Conseguir El Sexto Punto Ya No Sé Queda El Recurso Con Ese Bunny Ahí Arriba Atacando Ese Equip Bueno El Rock Ahí Va Yagami De a Poquito Con Mucha Paciencia Mira Nada Más Otra Vez Otra Más Cómo No Nada Más Que No Se Lanzó Se Quedó Corto Yagami Buena Dos Kits Por Tuito Todo El Ataque Para Yagami De Principio A Fin No Lo Quema Se Guarda Los Recursos Busca Por Abajo Lo Hace Broly Primero No Creo Que Se Lo Vaya Guardar Honestamente Creo Que Lo Va A Quemar Claro Tiene El 1 1 Tiene El 1 1 Trofeo Ahí Está A Volar Majin Boo Al Suelo Entra Rapidito Vuelto Vuelto Lo Broly Híjole Se emparejo Esto Match Point Para Broly Amigos Aquí Se les puede Decir Que es Match Point Activó El Spark Yagami Busca Su Rival Lo Contiene Responde Con la Mismo Vaina Ahora El Trio 2 Entra Excelente Excelente Como Le Elimina La Guardia Con Todo Sobre Majin Boo Solo Suelta Energina No Puede Ser Como Llena Recursos Y No Pudo En Esa Estela De Poder Logro La Defensa Aunque Acá Broly Ya Vuelve A Entrar Y Se Va A Acabar Amigos Va A Terminar La Retta Va A Ser Victoria Para Broly Y Esos 5 Será El Marcador Tal Parece A Menos Que Yagami Diga Lo Contrario E Inicio Fuerte Y Cuidado Que El Sexto Punto Puede Ser Porque No Soñar Con El Acabó Cuidado Un Golpe El Primero Que El Golpe Gana Golpe Gana ¿Quién Lo Mete Golpe Gana Claro Que Ambos Se Aguantan Entra Broly Drope Horrible Broly Por Segunda Ocasión En La Repa Le Dijo Hazme Tuya Y Que Creen Que Hizo Yagami Lo Hizo Suyo 9 A 6 Horrible Asco Broly Con Que Se Come Dime Con Que Se Come Esa Porquería 9 A 6 Dos Veces Ha Fallado De Esa Manera Y Ni Hablar Ni Hablar Ahí El Cámara Pues Si Pero No No Le Costó Carlos Ferrando Rangel Gracias Regaleme Su Like Amigos Por Favor Continuamos Con La Reta 9 A 6 Sigue Vivo Yagami Apenitas Otra Vez Broly A Definir La Última Toma Estúpida Dice Jeff Third Ahí Si Regaleme Su Like Amigos Por Favor Esto Está Divino Están En 69 Si Muy Bien Más vale Que duren Ya me mandaron A dormir Al sillón Te tengo fe Yagami Dice Por ahí Juan Carlos Galza A ver Si puede Al menos El inicio Es prometedor Eso Al suelo Cel Ya Ya Está Se repone Bien Bien Busca El El que Lo Encuentra Es Yagami Entra Broly Con todo El no Canon Muy Bien Fabio Steeler Buenas retas Gracias Amigos Están muy Sabrosos Algo Distinto Que nomás Ven aquí ¿Dónde Vas? Si no en Fistrain Latinoamérica Gracias Gracias A todos Bien Castigando Yagami Igualando Los cartones Hasta el momento Ahora Tomando Ventaja Como no Level 3 No Primero el rojo Muy bien Uno 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 más Suficiente Uno 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 El ataque De Yagami Más La lluvia De Madrazo Híjole Se me hace Que el Séptimo Punto Ahí está Ya lo Vi ¿Por qué No soñar? A ver Yagami Bonito El rol Claro Que este Wey No se Va a Dejar Héctor Uriel Machado 273 Días Siguiendonos Gracias Amigos Ahí está Con todo Carlos Yagami Amigos 7 7 Los golpes 6M Rápido Brutal La velocidad De Bardock Para Definir Tiene Napa Último En el orden Para Broly Complicadísimo Que acá Remonte Muy Difícil Tiene El Saiba Iman Rápido Se repone Ahí 6M No puede Ni por Ni uno Ni por Otro Lado Por Izquierda Atacaba Napa Por Derecha El Saiba Iman Y ahora Desde Frente Lo está Haciendo Pedazos Ahí Yagami Muy buena Lo rompe Le ayuda Al Saiba Iman Eliminar El ataque Del Player Uno A favor De Broly Pero No Aquí se Va a Acabar Llegará El séptimo Punto Para Carlos Yagami Y Esta Rosa Increíble 9 A 7 Como No Gameover Team Esperanza Sonora Amigos Muchas Gracias All in One Liquid Central Factory Classic Games Y Fábrica De Player De nuevo Eric Estrada No lo cree Puede ser Yo solo veo Como llueven Los madazos Dice por ahí Miguel Putz Sí Híjole 9 A 7 Un puntito Más De Yagami Y esto Se va A Poner Color De Hormiga Porque No solo De Cop Vive El Hombre Dice Carlos Ragel Sí Así es Hermano Un puntito Más De Yagami Perdón Y la Que se Nos Viene Muchachos Vendiendo Muy cara La derrota Carlos Yagami Cómo No Dragon Ball Fighters Para todos Ustedes Desde una Playstation 4 Gracias Iniciamos A ver Cell Asistencia De Majin Bu Buena Barrida 19 Golpes El Inicio Es Muy Muy Trepidante Para Carlos Yagami Y puede Cómo No Conseguirlo Puede Lograrlo 27 El Doble Vanish Se hizo Presente Lo Neutralizó Completamente A Nappa Y se Va A ir Ahí Está A la Banca Descansar No Puedo No Puedo Cámara Ya Terminando Me voy Hermano A ver Asistencia De Bardock El Octavo Punto Está A la Vuelta De La Esquina Amigos Dado Lo Que Está Mostrando Carlos Yagami Acá También Buen Armor Para Broly A lo Mejor Hablé Muy Pronto Será Posible Buscó Pintar Mira que Carlos Carlos Yagami Pudo haber Perdido Dos veces Lo Tenía Broly Tropeó En la Última Y acá Le puede Salir El tiro Por la Culata Con Esos Dos Errores De Broly Como Lo Tiene Cel Atorado Trabado En la Esquina Bueno El Rush Define Con Level Uno Y El Otro Va A Culminarlo Claro Que Si Majin Bu No No Es Katima De una Buena Vez Le resta Un personaje A Broly Que se Está Empezando A Poner Nervioso Cuidado La La Reza Se Va A Poner Sabrosísima Si Yagami Logra Otro Punto Eso De Frente Como Carga Broly Y Pum Con el Madrazo Nada más A la Esquina Bardo A Sotones Contra La Plataforma Y Rapidito Define Level Tree Parece Que es Todo Para Bardo Ahí Está Se Fue Va A Entrar Cell Rápido Tiene Que Conseguir Al Broly Eso Lo Hizo Uf No Puede Ser Como Falló En Buscar Los Doble Salto Otra Vez El Árbor Se Hace Presente Y Tres Quita Dama Busca Cambiar La Guardia No Puede Eso Es Bueno El Hammer Punch Ese 6M Ahí Para Broly Y Ahora Está Aguantando Que Bueno El Grab Eso Es Todo Se Va Acabar El Octavo Punto Es Para Yagami Que Bonito Ataque Increíble Y Esta Rosa ¿Por Que No Soñar ¿Por Que No Creer Que Yagami Puede Hacerlo Octavo Punto Con Todo Ikawama La Rosa Puede Puede Ser Puede Ser Cuando algo del MKX Aquí lo tengo Podría hacerse Cualquier día Match point Para Broly Desde hace rato Ya son Tres Victorias Consecutivas Las que Tiene Carlos Yagami Y Cuidado ¿Qué va a Pasar 9 A 8 Cuidado Este Punto Es Clave Podrá Definirlo De una Buena Vez Broly Le metió Buenos Daños Buenos Golpes Y Castigo A Majin Mood En Striker En Asistencia Gracias Victor Pérez Hermano Bonita Noche 2H No puede Buena Defensa Gracias Yagami Hasta la Sala Comienza a Sentirse Cómodo Y Pegarse Allí Está Yagami Mira No Responde Broly Bien Neutralizado Napa Ni Qué Hacer Ni Cómo Regresar Muy Bien Ahí va De nuevo Se Acabó Es Todo Para Napa Se Va Empatar Esta Vaina Se Va A Empatar La Reta Amigo No Te Puedo Creer Cruz Azuleada A La Vista Eso Es Entra Cell Con Todo Bueno El Ataque De Yagami Ahí Va Otra Vez Con Todo El Roach Eso La Clave Era Medir A Napa Ya Lo Hizo Yagami Y Está Consiguiendo Vencer A Su Rival Hombre Todo Con Cell No Responde Broly No Responde Broly Lo Tienen Bien Dominado Será Que caballo Que alcanza Gana Primero Tiene Que Confirmarlo Yagami Acá Pedro Martínez Saludos Hermano Dos H Aquí El Handicap De Broly Es Demasiado Dado Que Es El Último Personaje Ahí Ahí Estaba Ardo Entró Con Todo Drope Horrible Aprovecha Broly Con Todo Y Se Lanza Al Frente Al Suelo Bueno El Vanish Cambio Forzado Ingresa Cell No Puede Entrarle De Lleno Ahí Broly Para Vencerlo Ahí Está Quedó De Frente Aprovecha Y Vence Híjole Mucho Nervio Que Buena Sorpresa Desde Abajo Para Yagami Amigos Dieciséis Golpes Persiste En El Ataque Arriba Con Todo Nado De Chispa Nueve Iguales Y Aunque Usted No Lo Crea Habrá Último Punto La Liga Estirada Al Máximo Que Regreso El De Carlos Yagami No Lo Puedo Creer Ay Wey Que Regreso En Serio No Eso Es Una Retota Y La Estamos Viendo Aquí Totalmente En Vivo Estamos En Vivo Transmitiendo Esta Reta Para Ustedes Regálenme Su like Por Favor Acá Se Va Acabar Hay Que Disfrutar La Y Hay Que Verlo Para Creerlo Nueve Iguales Los Errores De Broly Lo Están Matando De Un Die Cinco Va A Terminar Nueve Nueve Si Y Cuidado Que Yagami Vienen Bien Embaladito De Donde Son Sus Jugadores No Chingues Pablo Es En Serio We Cabrón Cuando Ha sido A las Juntas Ahí Con El Faker Ahí Están We Estos We A Ver Desde Esperanza Sonora Para Toda Latinoamérica Y El Mundo Viendo Dos Exponentes Del Game Over Team Aquí En Ciudad Obregón Le Va A Dar La Vuelta Yagami No Responde Broly Que Increíble Remontada La De Yagami La Cruz Azuleada Y la burla Que se le viene a Broly Si la pierde Va a ser De Dos Semanas Ahí Está El No Responde Se Acabó Nappa No Le Quitó Sangre En Perfe Que Increíble Lo De Yagami Amigo No Tiene Nombre La Voltereta Serían Cinco Victorias Consecutivas Cayó En El Error Broly Y No Se Puede Reponer Desde Aquel Desde Aquel Grazo Error Para Definir La Reta Tiene Que Definir Rápido Y Empatar Esto Horrible Horrible En serio Cuatro Puntos Perdidos Muy Bien A ver Respondiendo Broly Con Todo Quiere Rápido Igualar Y vencer Al menos Un Personaje Mira Este Wey Ahora Si Va Muy Veloz Ahora Si Tiene Prisa El Wey Para Definir 48 A ver En la esquina Abu Bueno El Vanish Que bien Lo retiene Lo trae Consigo Y ahí está En la esquina Metiendo Lluvia De madrazo Fueron 16 Level 1 Y va a lanzar Otro Claro Cell con Todo Y la Atmosfera De poder Hace Cambio Para No Cannon E Impacto Fallo Broly Con El Roach Un Error Mas A la Cuenta No Forzado Por Cierto Ahí Está Listo Se Acabó Cell Están Igualando Las Hostilidades Amigos Prácticamente La Misma Sangre Prácticamente La Misma Sangre No Hay Finta Aguanta El Armo Por Abajo La Yashiro Que Lanza Broly No Puede Y Ahora Si Se Están Aguantando Lanza El Dash Ahí Majin Bu Impacta Yagami Y Se Está Poniendo Interesante Esto Todo A favor Del Player 1 Entra Broly Quema 1 Ahí Va Con Todo Lo Va A lanzar Claro Que Si O Que O Va A Seguir Llenando Barra Lo Perdió Lo Volvió A Sujetar En El Aire Lo Tiene En La Esquina Y Se Fue Majin Bu La Remontada Que Está Logrando Acá Broly Es Buena Tiene Bardock Disponible En 100% Con Tres Barrras Broly Con Dos Personajes Esa 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 Las Asistencias El Vanish Es Para Bardock En La Esquina Se Estafa Broly Y Otro Bunny Se Vieron Tres Tiene Arriba Castigando Bardock Amigos Ambos Con La Chispa Disponible Muy Bien Aguanta Todo A La Asistencia Hay Vanish Defensa Como Contragolpea Broly Y Se Lanza Al Frente Activa La Chispa Ahora Si No Se Equivoca Que Increíble Reta Estamos Viendo Caray No Me Imaginé Que Iba A Ver Este Nivel Esta No No Y Ahí Esta Super Poder Level 3 Cerca De Acabarlo Broly No Les Voy A Decir Que Se Va A Terminar Porque Tiene La Chispa Yagami Ya La Activó Eso Es Cabezazo Lo Tiene Broly Se Va A Acabar Se Quitó La Malaria Y La Remontada De Yagami Quedará En Eso En Un Sueño Aunque Aguanta Con Toda La Chispa Y Quema Uno Aguanta Muy Bien Sigue Yagami Vivo Cuidado Eso Es Buen Rush Acá Se Define Acá Se Define Un Golpe Yagami Y Se Acaba Esto Así Así Se Va A Terminar Esto Level 3 Sorpresa No Lo Que Yagami Se Precipitó Parece Que Regaló El Punto Sigue Con La Chispa Lo Regaló Yagami Que Increíble El Error De Yagami Al Final Buscó Sorprender Y Él Fue Sorprendido Victoria Para Broly 10 A 9 No Tiene Nombre No Tiene Nombre En Serio Tiene De O Jacobs Tiene No Mat Sican Tiene 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 SIL Vaya que sudó frío, eh Ricardo Marín, muchas gracias, bienvenido Vaya que sudó frío, Broly Le costó un mundo al final Finiquitar la obra y resolverlo Caray Chupando trusa, mordiendo el calzón Y apretando asterisco, Broly Pero se llevó la victoria al final Victoria 10 a 9 sobre Broly, amigos Yo soy Tepi69 Fightstream Latinoamérica, mi página, muchas gracias Desde Esperanza Sonora Para toda Latinoamérica y el mundo Somos el Game Over Team Y estos personajes, estos jugadores Son los que hacen Digno al grupo Muchas gracias entonces a Yagami Y a Broly, amigos, yo les mando un Meteoro, Pegaso de Buenas Noches Si ya sabe Si toma no maneje Pero si toma invite Hasta pronto Bye bye, malditos mancos Dejen su like, por favor Ahí les va su naranja, malditos ¡Velenmela! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.